Dentro del Ministerio del Interior, te costa, acá están los documentos, es 3.700.000 dólares y para el Ministerio de Defensa 11.800.000, en total 15.500.000 dólares para el año 2018. Ese es el monto aprobado para la Fuerza de Tarea Conjunta por parte del Congreso Nacional para el Presupuesto 2018, según la titular de la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora Blanca Lila Miñarro. La parlamentaria lamentó la falta de resultados por parte de las fuerzas militares y policiales. O son unos inútiles, ¿verdad?, al grado superlativo, o están en convivencia con la misma fuerza del EPP, o las dos cosas juntas, porque no puede ser que en más de cinco años de que viene teniendo presupuestos multimillonarios no tengamos nosotros resultados efectivos. Desde el viernes ellos estaban deambulando por la zona, sobrevolando la zona, yo creo que preparando el escenario para hacer lo que hicieron ayer, ¿verdad? O sea, ¿quién no cree que haya sido un enfrentamiento? ¿Y quién cayó? ¿Quién está herido? ¿Dónde están? ¿En qué hospital están? Siempre es una historia que hubo un enfrentamiento porque al final salieron corriendo, que se salvaron, y al final los que mueren son los militares también, ¿verdad? Porque hubo varios muertos ya también de las fuerzas. Entonces, es una cuestión realmente muy llamativa. Por su parte, el presidente del Senado, Fernando Lugo, acompañó la tesis que la actitud de la Fuerza de Tarea Conjunta en relación al caso de Delio Moderínigo es una cortina de humo. Yo creo que fue una gran cortina de humo para esconder la resolución de la Corte. Y creo también que afirmamos, como Frente Guasú siempre, el gran fracaso que ha tenido la Fuerza de Tarea Conjunta y esta es una de las demostraciones más evidentes de que ha sido un fracaso y se justifica lo que nosotros siempre hemos dicho, que ese proyecto de ley que creó la Fuerza de Tarea Conjunta realmente no tiene razón de ser en este momento. Tras las declaraciones de los parlamentarios, no se logró el quórum suficiente para la sesión ordinaria de la Cámara Alta y se levantó la plenaria.